y ahí chico está me regreso aquí con un nuevo vídeo más para el canal chico la verdad la verdad es que yo no me puedo creer esto lo que garena acaba de hacer espero que estén todo muy bien por aquí chico y vamos a ver realmente lo de este nuevo evento web que super lado nos vamos a conseguir ya esta esquina que aparecen prácticamente una incubadora pero no es que todavía no me la creo pero bueno vamos a ver chico qué tal este evento bueno chico aquí no encontramos con el evento vamos a ver que no puede que no puede ser posible que la mochila de hip hop esté en esto obviamente mucho más difícil pero porque tú no quieres que regrese como tú no quieres que regrese esto esto no puede ser posible esto no puede ser posible pero miren dice obtener la recompensa aquí dice vamos a tirar rápidamente y aparece la mochila es que esto no es que esto no es posible y que veo recompensa recompensa vamos a tener que girar girar vamos a ver un 8 yo tenía la recompensa me deja porque aquí le hizo cerrar ok aquí vamos a ver saltar animación tenemos todo el objeto de este evento es que todavía no me la creo que la mochila pareja por ahí o que no me la creo es que yo no sé si un error del sistema pero no me la creo vamos a dar la tienda de cáncer recuerden que aquí vamos a tener los premios principales y prácticamente la máscara 180 estrellitas segunda que el azul vamos a tener el chico lo que es 160 y también la verde la vamos a tener 160 la más barata es la morada vamos a darle para abajo vamos a tener para el club esquina katana en monte de sacudido creo y alguna cosita más por ahora no veo la mochila aquí por ahora no sé si fue que se equivocaron obviamente del evento porque vieron que aparece la mochila pero tenemos giro de 9 y giro de 5 de 39 vamos a ver en giro de 5 para ver qué tal pero aquí en lo cubito dice la recompensa que podemos tener por la estrella creo que en la estrella número 8 con el número 8 que sale la mochila vamos a girar un giro de descuento tenemos descuento y vamos a ver vamos a ver si sale el 8 de la recompensa vamos a ver sale el 4 sale el 7 y sale el 7 nuevamente mientras te salga aquí la skin y la estrellita no que te va dando de una y así vale pero hay que ver veo la mochila que te aparece como al principio no tenemos 11 estrellas pero esperemos que sea un error esperemos que sea un error pero te aparece el principio cuando tú entra al evento pero esperemos que la quiten porque se ve que sale ahí en pantalla de que te en el número 8 y que te sale y se fijan no hay número de este lado 8 pero en el 8 te da la mochila lo ven que no hay no hay vamos a ver creo que no hay 8 bueno el 8 está aquí pero está la mochila en recompensa no este evento estará funcionando vamos a ver la historia este evento estará funcionando hasta el día 19 de diciembre para que tú saques el mayor provecho esperemos que yo haga un acción rápido y que esa mochila que aparezca y sea un error no así que no voy a decir nada pero garena se está pasando ya correctamente si esta mochila la llegan conseguir mucha persona no me molesta por un lado pero lo exclusivo es exclusivo yo tampoco te voy a decir que no me pueda molestar si son cosas exclusivas del juego ahora de que todo el mundo la tenga no es que todo el mundo la tenga ese no el problema lo que tú tienes que respetar lo exclusivo porque si tú tuviera la mochila también tuviera tuviera quejándote y entiende no es como decir que si tú la tuviera no te quejaría que está en realidad lo exclusivo es un pase es un objeto que ya hace tiempo que están prácticamente en el juego y venir regresar otra vez de esa manera y más de un pastelito si fuera de otra cosa que fuera un evento web no te dijera bueno déjalo pero es algo que no la verdad no tengo muchas palabras realmente chico para este evento pero esperemos realmente que sea un error y que esté ahí solamente por presentar en pantalla las recompensas así que bueno chicos yo creo que eso ha sido todo por el evento hasta la próxima chao chao